Sí, les soy sincera, el Ministerio de Salud trabaja obviamente en horario ordinario en este momento, pero cuando hay denuncias de lugares en los cuales esto es reincidente, como son bares, restaurantes, discotecas, entre otros, se hacen operativos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Ante las denuncias, entonces el Ministerio de Salud genera, digamos, en nuestro caso pago de tiempo extraordinario para generar las coordinaciones y estos vayan a fiscalizarlos a las horas que se generó la denuncia. Porque hay que corroborar esto. Y estos sonómetros ahora no son los antiguos, ¿verdad? Donde casi que pedían, ¿verdad? Que fuéramos al mismo lugar en donde la persona había denunciado para poder... No. Estos sonómetros son más sensibles, son calibrables más fácilmente por medio de la ECA, pero con ciertos parámetros que ellos nos dan, pero también son de una manipulación y el brindar la información muchísimo más rápida. De ahí que estamos en este proceso de renovación justamente del conocimiento para podernos hacer no solamente pertinentes en lo que es ya las nuevas tecnologías, sino también poder darles o brindarles lo mejor a el denunciante. Por eso es que yo les comento. O sea, la idea es que estas denuncias se transmitan a las áreas rectoras. Las áreas rectoras van a gestionar de acuerdo a la fecha, hora y hechos para poder coordinar esta medición. Y nuevamente, si este lugar tiene un permiso de funcionamiento, una autorización de funcionamiento o una habilitación e incumple en reiteradas oportunidades con lo que es el plan remedial, el Ministerio de Salud está en toda la potestad de suspenderse esta habilitación. De ahí que es nuevamente muy importante que empecemos a generar estas articulaciones para ir viendo cómo va funcionando. Gracias.